Sí, sí nos va a quitar el derecho de casarnos y de tenernos pues los mismos derechos de visitar la persona que amamos si está en el hospital o de constituirnos nuestra familia. En verdad no va a cambiar la vida de ellos, en nada están diciendo que va a cambiar por sus hijos, pero no es verdad porque ellos tienen el derecho de elegir lo que los hijos van a aprender en la escuela. Entonces va a cambiar mucho en nuestra vida y no en la vida de ellos. Bueno, para aclarar, un voto sí en la 8 es que apoya el matrimonio entre hombre y mujer, un voto no.